Son las doce con cincuenta y cinco, gracias por estar con nosotros amigos televidentes. Les contamos que hay expectativa en la Asamblea por la llegada del nuevo proyecto económico anunciado para hoy por el gobierno. Mientras tanto, el Contralor General Pablo Selly acudió a la comisión que analiza las enmiendas constitucionales. Sigue el tema Cristian Hidalgo y nos cuenta más. Adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, por el momento solo existen especulaciones. Acá en la Asamblea Nacional se habla de que esta nueva propuesta económica podría llegar a las catorce horas. Otros parlamentarios dicen que sería mucho más tarde. Sin embargo, Lenin Plaza, asambleísta de Alianza País, dice que, y fueron confirmados ya, de que, por ejemplo, ese documento mantendría la posibilidad de que se dé paso a un proceso de condonación de intereses, multas y recargos de los créditos educativos que algunos jóvenes mantienen con el ex-yes. Escuchemos qué es lo que dijo Lenin Plaza. También algunas, para gente que ha perdido sus créditos en temas agrícolas, también había remisión de intereses. Ayer el ministro de Finanzas, Richard Martínez, tras la reunión que mantuvo con los legisladores de Alianza País, confirmó que el nuevo proyecto no tendrá más de sesenta artículos y que será mucho más fácil de tramitar acá en el Parlamento. Escuchemos. No creemos que vaya a superar los sesenta artículos. ¿Solamente el área tributaria? Sí, solamente el área tributaria. Cambiamos de Demi y les contamos que esta mañana llegó también el Contralor General del Estado, Pablo Sely, a la comisión que tramita las enmiendas a la Constitución. Ahí, luego de explicar cuáles son los argumentos de la Contraloría, Pablo Sely habló también de este proceso judicial que vincula a exfuncionarios de Petroecuador en Estados Unidos. Escuchemos qué es lo que dijo Pablo Sely. El Estado tiene intereses que responden fundamentalmente al país y en ningún caso a circunstancias personales. Es lo que podemos contarles. De momento, desde la Asamblea Nacional, obviamente vamos a estar pendientes de la llegada de este proyecto y en nuestras próximas emisiones les tendremos todos los detalles. Que tengan una excelente tarde.